Por los tristes caminos, solitario y aburrido Caminando todo el día, se acerca la noche fría Con los pies ruidos, y con el cuerpo cansado Junto a la hoguera sentado, acorrujado en mi nido Que compuse esta canción Ven y a ver la marinera, en tu brisa bañanera Usarás la claridad Venimos de vagabundo Y después de ver el mundo, te ofreceré No esté cansada y el corazón, te voy a dar Ya se acabó nuestro vagab No esté cansada y el corazón, te voy a dar No esté cansada y el corazón, te voy a dar